...especial en la vida y en la identidad de nuestra querida Comuna Puerto de San Antonio, el principal puerto del país. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes en particular, sin por supuesto dejar de reconocer y agradecer la presencia de nuestro senador, don Francisco Chaguán, del señor embajador de la República Hermana de China, el señor Li Baró, por supuesto de quien ha auspiciado el evento en que hoy nos encontramos, San Antonio Terminal Internacional, a través de su gerente general, don José Iribarren y de todo el equipo que hoy le acompaña. De igual manera, saludar a nuestros señores concejales, que también se han dado cita y son parte importante de todo este proceso que significa el carnaval de murgas, comparsas y carros alegóricos. Saludar a los dirigentes vecinales, sindicales, dirigentes políticos, al señor gerente general de la empresa portualla San Antonio y, tal como se ha dicho, vicepresidente de la Corporación de la Cultura y las Artes San Antonio, a la directora de este centro cultural, la señora Perónica Palomino. Y por supuesto, quienes son los actores principales, fundamentales y esenciales de lo que hoy nos convoca, a los dirigentes, delegados, delegadas, integrantes de cada una de las agrupaciones de murgas, comparsas y carros alegóricos de San Antonio. Ustedes son la pieza valiosa de este gran evento. Hablar del carnaval de murgas, comparsas, es hablar, como bien se señalaba, de toda mi historia, más de 40 años de existencia, de identidad, de identidad de cada uno de los rincones de nuestra querida Comuna Puerza. Cómo no señalar, ¿cierto?, la agrupación del barrio Chile. Cómo no recordar aquellas presentaciones de la Avenida Centenario, fabulosa, ¿cierto? Y así podríamos dar a conocer cada uno de los eventos, acciones y significado que ha representado el carnaval de murgas, comparsas y carros alegóricos en todos estos años, generaciones y generaciones de niños, jóvenes, adultos, abuelitos, abuelitos, familia. Porque en definitiva, el carnaval está compuesto de familia. Desde ahí viene justamente la integración de la familia, la integración de la vecindad, y eso ha hecho que San Antonio en su conjunto se pueda consolidar a través de una sola acción, el carnaval. Y en esto yo quiero reconocer y valorar la iniciativa de nuestro senador, don Francisco Chagual, que junto al cineasta, don Mario Valenzuela, y por supuesto al actor principal, que lo vamos a ver, ¿cierto?, a continuación, fueron dando vida a lo que ustedes y sus ancestros fueron construyendo en todos estos años, nuestro carnaval, vuestro carnaval, nuestro San Antonio, nuestra identidad, nuestra creatividad, nuestra innovación, que a través del baile, que a través del vestuario, que a través del sonido, fueron dando expresión a la alegría que nace desde el alma de cada uno de los sanantoninos y sanantoninas. ¿Cómo no recordar los instrumentos que funcionaban como un pitito? No sé cómo se le llamaba, o se le llama aún por el que creo que quedan por ahí algunos. Jafru. Jafru. Estos pilotos que han portandolinos y sanantoninas, que hoy día, por supuesto, han sido reemplazados por instrumentos más modernos. Pero era, y es, nuestra identidad. Son ustedes, los sanantoninos y sanantoninas de cada uno de los rincones, que desde hace 40 años que fueron dando vida, fueron consolidando esta, nuestra identidad. Hoy vamos a ver justamente un documental que va a posibilitar que San Antonio, a través de su carnaval, a través de su identidad, salga al mundo. Y en cada uno de los rincones de nuestra tierra vean que aquí hay una familia, hay una comunidad que vibra a través del carnaval y que indudablemente desde el alma se unen para decir, San Antonio presente, soy un carnaval. Gracias Senador Francisco Isto Juan, gracias Ministros Tribunales y el themes Doctoral del Estados Unidos y gracias a cada una por la invitación de Murat, Israel y Salva Pagadón. Bienvenido y bienvenido.